Hola mis amigos, muy buen día que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo les haga abrir el entendimiento, abrir los ojos espirituales para que las personas tengan entendimiento a fin de que puedan comprender a Dios, entender su palabra, sus consejos, su disciplina, sus órdenes, para que el ser humano pueda aprovechar los beneficios que él, Dios, nos ha dado. Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado un corazón, sentimientos. Y cuando alguien me dice, me pregunta, ¿cómo es que usted explica este problema, este desastre ecológico que ha sucedido? Terremotos, maremotos, tifones, huracanes, la tierra se está abriendo. Y todo lo que avanza por las ciudades y destruyen todo lo que tienen por delante, ¿cómo usted me explica esto? Yo lo explico, yo explico lo que yo entiendo, porque yo entiendo, lo que entiendo es que Dios es Dios, Él siempre será Dios, siempre fue Dios, Él es autoexistente, Él es toda la sabiduría, toda la grandeza, toda la gloria y majestad. Cuando Él creó los cielos y la tierra, Él le dio al hombre toda la tierra, dominio sobre todos los animales, dominio sobre la tierra, el mar y el aire. Él dio el dominio sobre todo en la tierra, Él colocó al hombre en el jardín, para que allí el ser humano pudiese desenvolver, crear y procrear y todo. Estar de acuerdo con Dios, estar de acuerdo con Dios, porque Dios es orden, Dios es disciplina, Dios es respeto, Dios es grande. Él hace todo perfecto y aún dentro, Él le ha otorgado al hombre el poder, el poder de toda la tierra, la autoridad sobre toda la tierra, sobre toda su grandeza, sobre todo lo que Dios creó. No, Él dio la inteligencia, Él dio la inteligencia, la sabiduría para cultivar la tierra, para ser amigo de la tierra, para ser socio de la tierra. Él sembraría en la tierra, Él sembraría en la tierra, y la tierra le devolvería el fruto que Él plantó. Sólo que el hombre fue rebelde, el hombre prefirió oír la voz del mal. Y oír la voz del mal, es oír la voz que contraría a la voz de Dios. El ser humano contrarió a la voz de Dios. Entonces, Él fue maldecido. Además, Dios no maldice al hombre, pero la tierra fue maldecida por causa del hombre. La tierra fue maldecida por causa del hombre. Aún así, Dios envió a Jesús para salvar al hombre, darle una nueva oportunidad a Él. Pero, ¿quién cree en Jesús? ¿Quién ha creído en Jesús? Por causa de su sabiduría, de su inteligencia, por causa de su capacidad de poder ir a la luna, a Marte o a cualquier lugar de este mundo. El mundo, o en muchos lugares en este mundo, dominar los cielos, la tierra, el mar. A pesar de tener toda autoridad, sabiduría, crear aviones, supersónicos, cohetes, helicópteros. Crear embarcaciones en vía aérea, marítima y también terrenal. Dios nos dio todo para nosotros. Todo, todo. Por eso, el hombre ha sido muy rebelde. Ha sido muy malo, yo diría así. Ha sido bruto. Porque él no da oídos a la voz de Dios. Porque él construyó cosas grandes, magníficas. Las predios, torres, de tantos pisos, y etcétera, etcétera. El hombre piensa que es el mejor. No, no es mejor que Dios. Y aún tiene el coraje de descreer en la existencia de Dios. Descreer y burlarse de aquellos que creen en Dios. Pero el texto sagrado dice con claridad, no erréis. Nosotros tenemos la capacidad de errar, de dar correcto, hacer las cosas correctas. Si nosotros oímos y obedecemos la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer lo correcto. Si nosotros damos la espalda para la palabra de Dios, vamos a errar. Porque Dios nos dio el derecho de escoger lo correcto o lo errado. Y el texto, la profecía dice, no erréis. Dios no se deja escarnecer. Por causa de los desastres ecológicos, por causa de todo lo que nosotros hemos visto en el mundo. Muchas personas descreen de Dios, se burlan de Dios, hacen chistes con el nombre del Santísimo. Se burlan de Dios. Ahí vienen aquellos problemas como nosotros hemos visto, desastres terribles que matan niños, animales, adultos, matan personas hasta inocentes. Hasta los inocentes acaban siendo destruidos por causa de la rebelión del hombre. Esto sucedió en Israel. Después que Dios creó al hombre, él le dio todo el dominio y el hombre cayó, la humanidad volvió, creció, desenvolvió en la misma corrupción, en la misma situación de escarnecimiento, de burla de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios envió el diluvio y destruyó toda la tierra y comenzó todo de cero nuevamente. Todo de cero escogió a una familia cuyo hombre, el patriarca, era un hombre justo. Él salvó al hombre justo, a Noé y a toda su familia. Pero después que llenaron la tierra nuevamente, se fueron contra Dios. Ahí Dios creó a un pueblo, llamó a Abraham para hacer de él una nación separada de los incrédulos, de los impíos. De aquellos que están perdidos. Una nación pura, una nación santa, una nación de propiedad exclusiva de Dios aquí en la tierra. Pero tampoco funcionó. Esa nación se destruyó, se volvió corrupta. Y todas las veces que Israel contrariaba a Dios, Dios sacaba la mano y venían los enemigos y destruían todo, todo, todo. Y la culpa es de Dios, no. La culpa es del hombre que erró y ha errado por no obedecer la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice aquí, con claridad, Dios no se deja escarnecer, porque todo, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Todos, sin excepción, sin excepción. Yo recojo hoy lo que planté ayer. Voy a cosechar mañana lo que esté plantando hoy. Si yo planto obediencia a Dios, temor a Dios, entonces Él me va a guardar, me va a proteger. Pero, si yo planto lo que no sirve, rebeldía, si yo hago lo que desagrada a Dios, no hay forma. Yo voy a cosechar los frutos de este desagrado. Así es con usted, mi amiga y mi amigo. Así es con todos nosotros. Y cuando los padres erran, los hijos cosechan los frutos, aunque sean pequeñitos, aunque sean inocentes. Todos cosechan, todos cosechan los frutos malos. Cuando el ser humano siembra lo que es malo. Sus hijos, sus nietos, bisnietos, en fin. Todo entra dentro del contexto del error. Entonces, la pregunta que nadie, que no se puede callar, que tiene la respuesta de Dios, que no se calla tampoco. No erréis. Dios no se deja escarnecer. No se deja ser burlado, ser burlado, colocado en chistes, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Hasta hoy, Israel ha cosechado exactamente aquello que ha sembrado. Esta es la realidad, mi amiga y mi amigo. Ahí usted puede tener lo que usted tenga. Dinero, posición, sabiduría, inteligencia. Puede ser, puede ser un ícono en este mundo. Pero, si erra y erra con Dios, usted va a cosechar aquello que plantó. No solamente ella, sino que toda su familia, sus hijos, sus descendientes. Es así que Dios nos trata. Él es amor, pero es justicia. Él no deja que una injusticia pase en blanco. Él es amor, es misericordioso. Pero Él está listo para atender el clamor de todos los que le invocan. No importa si la persona es la peor de las pecadoras. Él es misericordioso. Pero, pero, si el justo erra, el justo va a cosechar los frutos de sus errores. De esto, no tenga dudas. Entonces, amiga, amigo, delante de la pregunta, ¿Por qué es que tantos desastres, tantas cosas erradas, tantas barbaridades, tantas muertes? Por causa de esto, el hombre ha errado. Y Dios nos deja pasar en blanco. La propia naturaleza se levanta contra el hombre. La propia naturaleza es que se indigna con el hombre y hacen tragedias de forma, situaciones de forma irregular. El hombre que trata mal a los animales, que hacen parte también de la naturaleza de Dios. El hombre que es codicioso, quiere dinero, quiere ganar dinero, quiere ser rico, quiere ser poderoso. Tarde o temprano, Él va a morir. Y todo lo que Él codició y que a veces ni alcanzó o si alcanzó, queda todo por ahí. Otros tomarán posesión y van a aprovechar los beneficios. Es la ley de Dios, amiga, amigo. Si la persona, si la persona no quiere oír la voz de Dios, ella va a sufrir las consecuencias. La paz, la paz del Espíritu Santo, la paz de Dios es solamente para los que son de Dios. Los que combinan con Dios sus pensamientos, que honran a Dios, que temen a Dios. Que lo hacen, hacen de Él su sustento, la base, fundamento de su propia fe. Pero aquellos que no lo hacen, sufren y sufren y continúan sufriendo y no aprenden. No erréis, dice la Sagrada Escritura. Usted puede hacer las cosas bien. Usted puede comenzar a hacer las cosas bien. Aunque sus padres hayan errado, pero usted puede empezar a hacer las cosas bien. Porque si usted tiene un interés, tiene una inteligencia, tiene una mente, aunque usted no tenga escuela o escolaridad, pero usted sabe discernir, separar lo correcto de lo errado, no erre, no erre, porque Dios ve todas las cosas. Y quien erra, va a cosechar los frutos de sus errores. Y quien hace las cosas bien, va a cosechar los frutos de sus aciertos. Especialmente la paz. Que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.